Qué vergüenza como país tener que haber escuchado el día de ayer a Ana Gabriela Guevara, una mujer que fue golpeada de forma salvaje, ignominiosa, por cuatro orangutanes, hablar y pedir una jornada nacional en contra de la violencia de la mujer. Es verdaderamente triste. Lo bueno es que pasó con Ana Gabriela Guevara dentro de todo lo malo, por supuesto, porque ella tiene voz, porque ella puede ser escuchada por los medios de comunicación. Pero desde aquí le reitero un homenaje a tantas y tantas mujeres que dentro de su propia casa están viviendo violencia en su trabajo, en la escuela. Tenemos que ser responsables. Y como hombre en este país machista me da mucha vergüenza de verdad lo que está sucediendo. Por otro lado, que no se conviertan estas fechas que son de celebración, que son de amor, que son de paz en una tragedia. Le tenemos recomendaciones de cómo sortear la Navidad. Hablamos de fuegos artificiales. Hablamos también de los cuidados que hay que tener con las series de Navidad, con el árbol allí en casa, que muchas veces se ha convertido también en una tragedia. En Información Nacional, el Banco de México modificó su tasa de interés. La ubicó en su nivel más alto desde el año 2009. El ingeniero Isauro de Paz, secuestrado en Totolapan, Guerrero, narra sus días de cautiverio. Un asaltante toma de reheno a una trabajadora de una tienda en la Ciudad de México. Y piden ayuda para esclarecer el caso de Ana Gabriela Guevara. Imagen internacional. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advierte medidas contra Rusia por los ataques informáticos ocurridos durante las elecciones. Buenos días a los deportes. Se dan a conocer los días para las jornadas 5 y 6 del hexagonal final. Y los Seahawks de Seattle vencen a Los Ángeles Rams en el inicio de la semana 15 de la NFL. Ya se dieron a conocer las nominaciones para los premios Oscar para el próximo año. Y a pesar de su éxito en el cine, el actor mexicano Gael García corrió con mala suerte a la hora de las nominaciones. Los detalles se los platico más adelante en Imagen Espectáculos. Hola Paco amigos, muy buenos días. Si piensas salir de fiesta o vacaciones en esta época decembrina, tome en cuenta a quien le dejará las llaves de su coche o de su casa. Hoy le daremos algunas recomendaciones para evitar que los ladrones hagan su agosto o que los sorprenda el alcoholímetro. Muy buenos días, 3 grados en Durango, lo más bajo. Nieblas y Llobiznas en Nuevo Ladero, Reynosa, Matamoros y Tampico. Monterrey continúa bajo mínimos meteorológicos por niebla. Demoras en vuelos hacia la zona noreste. Tijuana tiene lluvia. Querétaro con algunas nubes, lo mismo que la ciudad capital. Toda la información meteorológica para su fin de semana en unos minutos. 6 de la mañana con 2 minutos. Comenzamos. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Soy Francisco C. Y en las próximas horas le vamos a presentar lo más importante, lo más relevante de las noticias nacionales e internacionales. El Banco de México elevó en 50 puntos base su tasa de interés interbancaria para un día. A ubicarla, la ubicó ya en 5,75%. Esto como efecto del alza de la tasa de interés de la Reserva Federal de este miércoles. Además de considerar que los balances de riesgo para el crecimiento de la economía del país y de la inflación continúan deteriorándose. Cabe mencionar que se trata de la quinta alza de tasa en lo que va del año y Banjico dejó ver que van a continuar los incrementos en su tasa de referencia. Isauro de Paz Duque, este ingeniero de Toto Lapan, Guerrero, narró los días que estuvo secuestrado por los tequileros. Esto luego de ser liberado y llegar a un acuerdo con el líder del grupo delincuencial en el que su madre, retenida por un movimiento de autodefensa de la comunidad, también sería liberada. Así transcurrió el cautiverio del ingeniero. Fui por unas cosas y ahí fue cuando me subieron a la camioneta, ¿qué le dijeron? Que me tenía que subir. Tortura psicológica, tortura física. Y pues uno ya lo entiende, que eso tiene que ser. Porque la tortura finalmente te conlleva a una solución, para ellos, ¿no? No te maltrataron, no te volcaron. Normal, a uno no se le hace normal, pero para ellos sí, se le hacen normal. Sienten que el pegarte se van a resolver los problemas, les quitan su coraje, así lo entiendes. ¿Qué pensaban en ese momento usted? Dos cosas, regresar o no regresar. Y hoy se cumplen cuatro días, desde que 18 personas se encuentran retenidas por el grupo de autodefensa de Totolapan, por sus presuntos nexos con los tequileros. El colectivo advirtió que los van a liberar hasta que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, visite la región. Él por su parte informó que irá a la población cuando las condiciones lo permitan. Hágame el favor, él es gobernador del estado y le da miedo ir cuando las condiciones lo permitan. Ay, señor Astudillo, usted cada día es más cobarde, cada día es más ridículo y cada día de verdad debería de renunciar más. Es el colmo. Cuando las condiciones lo permitan, con la escolta que tiene, de verdad, ¿para qué se alquila de gobernador de Guerrero si le va a hacer así ir a una zona tan complicada como esta? Pues bueno, se alquiló de gobernador de Guerrero de todo el estado, ¿eh? No se alquiló nada más de una zona. Cuando las condiciones lo permitan, señor, el estado se le está yendo de las manos. Y si no puede, dirían los clásicos, renuncie. Y en más información, con el fin de tener mayores elementos que permitan enjuiciar a los responsables de la agresión a la senadora Ana Gabriela Guevara, las autoridades del Estado de México y de la PGR han pedido a quienes tengan fotografías o videos del momento del ataque que los compartan. Estos materiales se van a recibir a través del correo electrónico Y bueno, un nuevo caso de agresión fue denunciado en las redes sociales. En esta ocasión, la víctima fue la cantante mexicana Marisela Morales Rodríguez, conocida como María Barracuda. A través de Facebook e Instagram, dio a conocer que fue agredida tras salir de una fiesta. Explicó que al subirse a su automóvil, un hombre le abrió la puerta y la golpeó en varias ocasiones con la intención de dejarla inconsciente. Tras el ataque, el sujeto se dio a la fuga. ¿Y qué le parece si vamos con el capi albores para saber cómo está el clima? Este fin de semana, mi capi, adelante. Muy buenos días, qué gusto, qué gusto saludarles en esta mañana, mañana de viernes. Gracias, adiós, es viernes. Feliz fin de semana, maneje con precaución, humosidad, lluvias en lo que es la zona de la Ciudad de México y Estados aledaños. Esta mañana, nieblas matutinas, por supuesto. Llobiznando, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, San Luis Potosí, Monterrey continúa con niebla. Hay actividad y demoras para vuelos en toda esta zona. La presencia del Frente Frío número 14, estacionado, no avanza con fuerza, no hay mucho viento. La zona de la ciudad capital con algunos dublados. Durango, la temperatura más baja, 3 grados esta mañana. ¿Qué le parece si analizamos la imagen de imagen? Y vamos a ver muy claramente cómo, fíjense lo que le voy a platicar el día de hoy. Hoy, Tijuana está lloviendo en este momento, Tijuana, Ensenada, Rosarito, toda esa zona noreste, toda California, San Diego, Los Ángeles, con mucha nubosidad, mucha humedad. Un nuevo frente frío sobre California y los Estados Unidos va a generar para el fin de semana un importante descenso de temperatura en la zona norte. Hoy, el norte muy despejado. Las nieblas matutinas y lloviendas de Nuevo León y Tamaulipas. El incremento de nubosidad, la parte central. ¿Qué tal? ¿Qué tal ayer las lluvias? Aquí lo pronosticamos. Hoy es noticia. Otros lo comentarán más tarde. Toda esta zona centro, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo, Puebla, una parte de Oaxaca, sur de Veracruz, Tabasco, con probabilidades de lluvia. La parte sur ha mejorado, más limpio, cielo más despejado. Hagamos un recorrido por territorio nacional. El norte del país. Tijuana nublado con pronóstico de lluvia. De hecho, está lloviendo en este momento. Máxima de 16. Este aire frío en California, en los Estados Unidos, va a avanzar y va a generar, fin de semana, un descenso de temperatura. Juárez con mucho viento, 23, Chihuahua 26, Torreón 30, Durango 25, San Luis llegará a los 26 grados. ¡Saludamos al corazón de la República Mexicana! Muy buenos días. Un fin de semana más fresco. Un fin de semana con un incremento de nubosidad. Ayer eran muchos soles. Hoy ya hay nubes. Toluca, pronóstico de lluvia. Tormentas eléctricas. Lo mismo que la Ciudad de México, Puebla y Cuernavaca. Pachuca, 21. Aguascalientes, 25. Guadalajara, muy agradable, 27 grados. Colima, con 32. En el Golfo de México, hay un frente frío estacionado. Poco movimiento. Matamoros, 28. Tampico, 27. Las nieblas, la lluvia en toda esta zona. Tampico está lloviendo. Veracruz, con probabilidad de tormentas eléctricas y lluvia para hoy. Oaxaca, 26. Un incremento de nubosidad. Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez, 31, 32 grados. Blanca Mérida, con 33. Pronóstico extendido. Planeando, los próximos cinco días, seis ciudades. Cinco días solamente. Imagen televisión. La nota meteorológica, ya lo vio usted ayer. Lo va a sentir y lo va a vivir el fin de semana. Probabilidades de lluvia todo el fin de semana. Domingo y lunes aire más fresco. Máxima de 20 a 21 grados. Amigos, en Guadalajara. Condiciones muy agradables, 26 a 27 grados. No hay cambio importante para ustedes en estos días. Nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, donde sigue la niebla. Sigue las demoras en el aeropuerto de Monterrey. Nubosidad, niebla, probabilidad de alguna lluvia. Sábado, mañana, 31 de máxima, mucho sol. Y vean nada más. Domingo, lunes, descenso de temperatura. Lunes, 12, martes con 16. De Monterrey viajamos hasta Toluca. La capital del Estado de México, la lluvia. Nieblas matutinas en las carreteras. Mané con precaución, pavimento mojado. Y pronóstico de lluvia todo el fin de semana. Las máximas, 17 a 18 grados. De Toluca nos vamos a Puebla, donde hay pronóstico de lluvia. Hoy, 22 mañana. El domingo, tormentas eléctricas por la tarde. Y la próxima semana, la máxima en 22. Cerramos con Cuernavaca. Cuernavaca, Morelos. Mucha gente sale. Puede llover en la autopista tarde-noche. Mané con precaución, 27 grados. Pronóstico de lluvia más fuerte cuando regrese usted a la ciudad capital. El domingo mayormente nublado con lluvia. Lunes y martes de la próxima semana, 26 grados. Tiene usted el pronóstico de fin de semana, 4 o 5 días. Para que planee todo lo que va a hacer usted previo al próximo fin de semana, que es la Navidad. Y bueno, por supuesto, no salga de casa sin estar bien informado. Está con usted, Francisco Sea. Gracias, Capi. Una empleada de una tienda 7-11 ubicada sobre Calzada de Tlalpan vivió momentos de pánico cuando un presunto asaltante la tomó como rehén. Al ser sorprendido por decenas de personas cuando cometía el atraco, Roberto Burgos, de 32 años, decidió colocar unas tijeras para jardinería en el cuello de la joven. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pero el hombre pedía la presencia del Ministerio Público Federal. Finalmente fue detenido y la joven empleada fue atendida por paramédicos. Como parte de las acciones encaminadas a la mejora del medio ambiente, el gobierno de la Ciudad de México emitió en la Bolsa Mexicana de Valores un bono verde para el financiamiento de proyectos sustentables. Lo anterior se traduce en la adquisición de una nueva deuda para la capital por mil millones de pesos pagadera a cinco años con una tasa de interés del 6.2%. Los recursos que se capten por esta misión van a ser canalizados a sectores como energía renovable, la construcción sustentable, eficiencia energética y transporte limpio, entre otros. ¿Y qué le parece si vamos con la guapa de Elba Jiménez y el acolchonadito charmín de los deportes, el señor Gerardo Lisiaga? ¡Buenos días! ¡Gracias a Paco Costa, mi querida! ¡A mí sí me gusta ese look! ¿Sí te gusta el look? ¡Sí! ¡Sí, está padre! ¡Checharín! ¡No, está padre, está padre! Bueno, vamos rápidamente, Fútbol Americano Profesional, Searon aseguró el título divisional de la División Oeste, con un triunfo sobre los carneros de Los Ángeles, el tercero que consiguen en cuatro campañas. ¡Barbaján! Vean nada más este error del novato Goff. ¡Ah, Brian Quick solito! ¡Adiós! Bueno, ni siquiera le llegó el balón, señor Goff. ¡Uh, lo que le falta por aprender! Tres pases de anotación de Russell Wilson. Este primero, a Luke Wilson. Ganaba ya el equipo de los Halcones Marinos, 7 por 0. En el tercer cuarto, Russell Wilson. ¡Qué gran jugada la de Dodd Baldwin! 17 por 3, ya ganaba el equipo de los Halcones Marinos. Y este bombazo, 57 yardas a Tyler Lockett, que tuvo 130 yardas en el partido, 24 por 3. Y el equipo de los Halcones Marinos se alzó con la victoria. Oye, dices que lo que le falta por aprender, ¿viste el golpazo que se llevó ayer? De hecho, salió por conmoción. Exacto. Pero de verdad fue un golpazo que, no sé qué le pasó. Fue como muy raro. Y también, bueno, a mí se me hizo muy aparatoso también lo del pateador, lo de Ryan. Sí, lo hayan. Se me hizo como muy extraño. Se le soltó el balón, como que no sabía qué onda. Y después llegaron. Y lo conmocionaron. Sí, lo conmocionaron. Y lo pierden para dos partidos. Dos partidos, no uno. Se me hace muy raro que lo hayan hecho. Ya me diste tu opinión, muy respetable. Pero 21 puntos arriba y mandas esa jugada sorpresa como para. Pero bueno, a mí se me hace que es como una burla hacia el equipo. Y luego todavía el otro. Pete Carroll, que así es como lo vemos siempre. Qué cosa tan horrible. El hombre del chiclote. Pero bueno, pues mañana, gracias a Dios, también tenemos partido de NFL. Porque ya se está acabando y estamos en depresión total. Miami contra los Jets, que es un partido de desesperados, ¿verdad? Porque además los Jets todavía no saben bien si va a jugar Matt Forte en su corredor. Ya estuvo participando un poco más en la práctica de ayer. Green Bay contra Chicago. Que bueno, Chicago, no sé. Pero Green Bay ya está otra vez como agarrando nivel y todo. Las Águilas de Filadelfia, que como siempre son un tabuco, no sé qué. Vienen con muchas promesas, no pasa nada. Contra los Cuervos de Baltimore, que estuvieron a punto, a punto de dar la campanada contra los Patriots la semana pasada. Detroit contra los New York Giants, que malditos Giants. Malditos Giants. Malditos Giants. Pueden ser todavía los líderes dimensionales. Sí, porque como obviamente, o sea, si empatan o cualquier cosa con Dallas, pues bueno, se van. Los Colts, que bueno, también como que a veces bien, a veces mal. Minnesota, lo mismo, empezó como súper bien y después se cayó. Pittsburgh, pues la otra vez está agarrando nivel. Cincinnati, bueno, a mí nunca me ha gustado este equipo, pero cada quien. Los Patriots, maravillosos. Gran partido. Yo creo que vamos a ganar, no me importa. Yo creo que sí. Contra Denver, porque pues no tienen realmente un coreback ni nada. Tampa Bay, que está bastante bien. Y aguas con los Dallas, aguas. Estos son los partidos más importantes, obviamente hay muchos más, ¿no? Ajá. Y hablando de Dallas, los vaqueros de Dallas están fuera de toda conversación por jugar en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Pensé que ibas a decir otra cosa. La próxima temporada, esto lo aseguró el periódico Dallas Morning News. La NFL anunció a principio de la semana que los equipos que jugarán los cuatro partidos en Londres e Inglaterra y ninguno incluye tampoco al equipo de los vaqueros. Pero también es una cosa de contractual porque el equipo de los vaqueros pidió jugar únicamente un partido como visitante porque tienen un contrato muy especial con AT&T, que es el patrocinador de su estadio. Entonces, no pueden jugar ningún partido de casa fuera del estadio AT&T. Sí, totalmente de acuerdo con los muchachos. ¿Quieres ver los partidos? Sí, dime. Que van a jugarse en Londres el 27, digo, 24 de septiembre o primero de octubre del 2017, Baltimore contra Jacksonville y también Nuevo Orleans contra Miami. Se sería el primero. ¡Juegazos! Pues es que siempre son como los que vuelan para allá, ¿no? Sí. El 22 de septiembre, Minnesota contra Cleveland y 29 de septiembre, Arizona contra los Rams. También igual, ¿no? ¡Juegazos! ¡Juegazos! ¡Qué bruto! Esos Browns están con todo. Y se supone que hoy ya sale, bueno, dice la NFL si vienen o no los Patriots aquí a México. Dios quiera que sí. Tú estás cruzando los dedos con todo. Sí, pero ojalá y ahora sí me permitan agarrar boleto, porque qué cosa, estuve ahí pegada y nunca, nunca lo logré. Bueno, pero bueno. Vámonos con César Sea, que está listo para continuar en el noticiero. Ay, ni se haga bueno, pero ya bajaré. Mientras el gobierno de Siria se niega a declarar un alto al fuego para permitir la salida de miles de civiles de la ciudad de Alepo, la ONU dijo que va a supervisar y asistirá en la evacuación que se lleva a cabo en los enclaves que aún permanecen bajo el control de los rebeldes en el este de la localidad. Un vocero de las Naciones Unidas dijo que un equipo de la Organización Mundial de la Salud ha podido entrar ya en Alepo Oriental y se encuentra con las ambulancias que están evacuando a los enfermos y a los heridos. La misma ONU ha denunciado ejecuciones sumarias en los sectores ya dominados por las tropas sirias y ha pedido la declaración de un cese de las hostilidades. El presidente ruso Vladimir Putin realiza este viernes una gira de trabajo por Japón. Ahí se reunió con el primer ministro japonés Shinzo Abe, con el que discutió la posibilidad de firmar un tratado de paz entre ambos países. Y es que una disputa territorial por cuatro islas remotas les ha impedido tener este acuerdo, en el que se terminaría oficialmente la Segunda Guerra Mundial. El presidente de los Estados Unidos Barack Obama advirtió que su gobierno tomará medidas en contra de Rusia precisamente por los ataques informáticos ocurridos durante las elecciones a la Casa Blanca con el objetivo de interferir en sus resultados. Obama señaló que los ataques contribuyeron a crear una atmósfera en la que el único foco durante semanas y meses fueron los correos de Hillary Clinton. El jefe de la Casa Blanca comentó que algunas de las medidas puede que sean explícitas y públicas, mientras otras puede que no. Y saludamos a la niña de este equipo, la niña de los espectáculos, la niña Sofía Rivera Torres. Muchas gracias Paco y muy buenos días mis queridísimos amigos de imagen. Pues así como mi voz lo indica hoy que estoy ronquita, vamos a arrancar con un poquito de rock. El rey del rock vuelve a ser noticia este fin de año. Elvis Presley está presente con el disco The Wonder of You, donde es acompañado por The Royal Philharmonic Orchestra. de Londres, gracias a un trabajo de ingeniería en sonido insuperable. El videoclip del tema que le da nombre al disco fue grabado en los míticos estudios de Abbey Road y lo protagoniza la modelo internacional Kate Moss. Además de esto, la canción The Wonder of You con la voz de Elvis, el disco de colección también incluye otras interpretaciones al ritmo de rock y gospel. Además, por supuesto, The Country y baladas. Escuchemos un poco. Que guapa es esta icónica modelo Kate Moss, que barbaridad. Por otra parte, y para entrar al tema del cine, les cuento que la película chilena Neruda, protagonizada por Gael García Bernal, fue descartada de la contienda por la nominación al Oscar como mejor cinta extranjera del 2016. La decisión de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas estadounidense se confirmó al dar a conocer la lista de las nuevas cintas que continúan en el proceso por esta nominación. La próxima semana, la Academia anunciará a los cinco finalistas definitivos que permanecerán en la contienda por mejor película extranjera. Recordemos, por supuesto, que la gala de los Oscars será el 26 de febrero del 2017 en el legendario Teatro Dolby de Hollywood. Esto tiene que ser una cacería salvaje. Sí, señor. Y todavía me dicen de que había legendario. Iba, según yo, muy bien. Iba diciendo, no se me ha trabado, no se me ha trabado la lengua. Se atrapó la lengua, ni modo. Vamos con Paco Seay y nosotros nos vemos más adelante. Y es que lo legendario es más importante que lo legendario. Porque es más leyenda. Usted entenderá en casa. En esta época navideña, entenderá en casa, no solo existe el riesgo de aumentar un poco de peso. Hay situaciones verdaderamente delicadas que pueden terminar en tragedia. Situaciones que nos obligan a estar muy cuidadosos y ser sumamente responsables. Época navideña, temporada de júbilo, convivencia y amor, pero también de grandes riesgos. Hay quienes se aprovechan del entusiasmo de los festejos para cometer crímenes. Cuatro de cada diez botellas de bebidas alcohólicas que se consumen en diciembre están adulteradas. El robo a casa habitación se dispara 20% debido a que las viviendas se quedan solas. Los adornos navideños también son foco de peligro. Un árbol de Navidad puede incendiarse en cuestión de segundos. Se incrementan las quemaduras en niños por fuegos artificiales. Y en un segundo, la alegría navideña puede convertirse en tragedia. ¡Qué bueno que están con nosotros hoy por fin! Viernes, viernes y ya empezaron las posadas, por eso traigo esta cara. Gracias Grupo Imagen por nuestro festejo del día de ayer. Bueno, nuestro festejo de hace unos cuantos minutos. Gracias también a ustedes que nos acompañan esta mañana. Y les lanzo la pregunta del día para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Cuál cree usted que es el principal riesgo en estas fiestas decembrinas? Tenemos tres opciones, el alcohol, quien toma y maneja o quien toma y comete algunas imprudencias. Los incendios que se provocan debido al árbol de Navidad o cosas que suceden en la casa por las posadas. O la pirotecnia, quienes juegan con pirotecnia en estas épocas y suceden accidentes. Son las tres opciones que tenemos para que participe con nosotros el hashtag riesgo decembrino. Estamos en Twitter como arroba imagen sea y en Facebook imagen noticias con Francisco sea. Y estamos arrancando, vamos a ir a un corte. Regresamos rapidísimo. No le cambien. Regresamos rapidísimo. Alegría. Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo. Golosina que se hace con semilla de amaranto y miel de maguey o piloncillo. El domingo 16 de diciembre de 1770, hace 246 años, nació Beethoven en Alemania. Durante su juventud contrajo una enfermedad que luego le haría perder paulatinamente la capacidad auditiva, hasta quedar prácticamente sordo. No obstante, siguió componiendo. El poema Oda a la Alegría, de Friedrich von Schiller, fue publicado en 1786. Y desde que Beethoven lo leyó en 1793, quiso musicalizarlo en su novena sinfonía. En esta temporada decembrina, las fiestas y los festejos en ciertas ocasiones terminan en accidentes, debido a que no se toman las medidas necesarias para quemar los famosos fuegos artificiales, o los llamados cohetes. Es el fuego y sus contrastes, diversión y riesgo. Es el mercado de San Pablito, ubicado en Tultepec, Estado de México. Germán Galicia es presidente del mercado, pero también propietario del local 296. Mi nombre es Germán Galicia Cortés, tengo 15 años trabajando aquí en el mercado de cohetes San Pablito. Tenemos lo que son cometas, cohetes blancos, espejitas, misiles, toda clase de productos para la juguetería, para la diversión de los niños. Estamos en el mercado que está dando los precios más accesibles, con productos 100% nacionales y no ordeñados. Aquí la cantidad que se les vende es la correcta por el precio justo. El artículo 60 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que está permitido la aportación de 10 kilos de cohetes por persona. ¿Cómo le garantizan a los compradores que no lo van a detener las autoridades? Ah, mire, debido a todas las extorsiones que ha habido por parte de las autoridades, ellos manejan que está prohibido todo esto. Nosotros, junto con toda su mercancía, les damos su nota y les damos un documento donde dice que está comprando este producto en un mercado autorizado, seguro, con una copia del permiso y que puede trasladar su mercancía, comprarla, porque la ley nunca prohíbe la compra ni la venta. Simplemente hay un límite, que son de 10 kilos, donde las personas pueden comprar y pueden trasladar hasta los domicilios sin ningún problema. Entre la pólvora y las mechas, los locatarios se encomiendan a San Juan de Dios, el patrono de los pilotécnicos. San Juan de Dios, nos encomendamos a ti este día para que en nuestro trabajo no suframos ningún accidente y salgamos todos bien este día. Vivir de la pólvora representa un gran riesgo. En el 2005, los locales se incendiaron. Recuerdo muy bien que en el 2005 tuvimos una gran tragedia aquí en nuestro mercado. Todo se nos calcinó, pues hubo muchas pérdidas. Gracias a Dios todos salimos ilesos del peligro. Y en el momento que pensábamos que nosotros ya íbamos bien, otra vez en el año 2006 volvimos otra vez a la misma tragedia. Y hasta la fecha estamos aquí luchando todavía para salir adelante económicamente. El mercado de San Pablito aquí en Tultepec, Estado de México, ha logrado subsistir gracias a la gran variedad de productos que ofrecen. Algunos vuelan, otros corren y muchos más detonan. La pólvora y la tecnología van de la mano en el mercado de San Pablito. Nosotros vamos ofreciendo equipos que van ya netamente a la vanguardia. Somos uno de los primeros proveedores o fabricantes que estamos ya exponiendo o dando a la venta lo que son equipos para detonación de encendido electrónico, utilizando tipos de software. Y bueno, esto ya es una evolución para nosotros como artesanos, ya que vamos a la vanguardia de otros países como Italia. Cuando el sol se oculta, la fiesta de la pirotecnia comienza. Para Imagen, Efraín Arguelles. No, qué bárbaro, este reportero es una cosa terrible, tremenda. ¿Qué te parece el mercado de San Pablito en Tultepec? A ver, primero, nuestros artesanos en materia de pirotecnia son impresionantes, ¿no? Y ese mercado ellos mismos estaban recordando la trajera del 2005, que fue, de verdad, no hubo muertos gracias a Dios, nada más. 2005 y 2006 se incendió el mercado de San Pablito. Apenas están recuperando del incendio del año 2005, y un año después, exactamente, en el 2006, nuevamente se incendiaron. Y de este mercado, de toda la zona de Tultepec, en el Estado de México, depende 20 mil familias. Es su fuente de ingreso. Y ha subsistido, pasan los años, y es parte de las tradiciones. Todo esto depende, por supuesto, del manejo que le quiera dar cada persona. Aquí hay dos cosas importantes. La primera, el mercado autorizado por la Secretaría de Defensa Nacional, y de conformidad a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Y en segundo lugar, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Desde las palomas de 10 pesos que estaban hechas con periódico, ahora hasta allá los maletines para preparar un espectáculo de pirotecnia a través de un software. Desde las brujitas, ¿no? ¿Te acuerdas que anteriormente agarraban las brujitas? Claro, eran garbanzos. Eran garbanzos, exactamente, bañados en pólvora. Los agarraban, uno los lanzaba, y en actualidad ya todo lo hacen a través de estos software, a través de este sistema, que los contratan muchas veces para las bodas, para los eventos de fin de año, y es parte del avance de la tecnología, que va de la mano con la pólvora, y es el mercado de San Pablito, toda una tradición en Tultepec, Estado de México. Muy bien, gracias, mi querido Efraín. Un placer. Vamos a un resumen de información. Muy buenos días, a continuación las noticias más importantes. Le platico que la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia de México afirmó que el ejército mexicano no debe hacer el trabajo que los cuerpos policiales tienen la obligación de realizar en las calles de todo el territorio nacional. En el marco de los 20 años de este organismo, Miguel Aldana Ibarra, dirigente de la CONACEJU, consideró que es imperativo que el ejército no sea exhibido, pues no hay motivos para hacerlo, y lamentó, además, que los soldados caídos en cumplimiento de su deber durante la lucha contra el crimen organizado no hayan sido reconocidos como se lo merecen. En otro tema, 220 alumnos integrantes de la Generación 2016 egresaron de los cursos de Telecomunicación Naval contra maestres desestables, cocineros, camareros, oficinistas y sastres que se imparten en el Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México, ubicado en Playa del Este, Veracruz. La ceremonia fue presidida por el almirante Luis Orozco Inclán, rector de la Universidad Naval. Se hizo entrega de constancias, certificados y distintivos académicos a los alumnos que obtuvieron los promedios más altos. En otro tema, Andrés Manuel López Obrador admitió que no se opondría a que la exlíder del Magisterio Nacional, Elba Esther Gordillo, gozara del beneficio de la prisión domiciliaria, que desde hace casi dos años litiga en tribunales sin éxito. López Obrador dijo que en caso de llegar a la presidencia de la República en el dos mil dieciocho aplicaría la idea de un gobierno que respeta los derechos humanos, no actúa con saña y solo busca la justicia. Y vámonos hasta Cuernavaca, Morelos, en donde seguidores del alcalde Cuauhtémoc Blanco acusaron a los integrantes del Cabildo de seguir bloqueando la labor del presidente municipal. Además, acusaron a los regidores de estar a servicio del gobernador Graco Ramírez, a quien acusan de intentar separar del cargo al exfutbolista. Por cierto, ayer al filo de la medianoche, el Congreso morelense aprobó el juicio político contra Cuauhtémoc Blanco con 27 votos a favor, cero en contra y una abstención. La Secretaría de Gobernación instaló la comisión para poner fin a toda forma de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes en la que participan autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. Al respecto, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, reveló que más de 40 millones de niños y adolescentes padecen de violencia, por lo que las autoridades van a coordinar y articular y además de promover medidas para atender, sancionar y erradicar estas conductas. 49% también de las agresiones o actos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes son cometidos en el contexto comunitario mientras que el 40% se comete en el contexto escolar y 10% en el hogar. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que el reto que enfrenta el país es consolidarlo como una sociedad de derechos en donde nadie vea violentada su dignidad. Además, informó que por instrucciones del presidente Enrique Peña a la PGR, ya elaboró una estrategia de atención a delitos en contra de las mujeres en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Se trata, con esta acción, de que las mujeres no sufran doble victimización, una por el agresor y otra por la falta de tacto y sensibilidad de las instituciones de justicia. Las bancadas del PRI, del Verde Ecologista y Nueva Alianza, además de Encuentro Social, se unieron para evitar que el Pleno de la Cámara de Diputados debatiera, votara la reforma, la ley general en contra de la trata de personas y la nueva ley en contra de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quirós, destacó que ambas leyes no tienen consenso. Y estas bancadas que se han puesto de acuerdo en lo fundamental no quieren expedir ningún precepto que pueda arriesgar a las víctimas ni dar alguna oportunidad o un resquicio para que alguien que hoy está condenado, que está pagando una pena impuesta por un juez y que ha causado definitividad, pueda, insisto, ser puesto en libertad. A partir del primero de enero, los bonos navideños, apoyos legislativos, apoyos para trabajadores, de legisladores, así como el dinero etiquetado para traslados y viáticos, van a tener que ser comprobados y en su caso pagar el impuesto sobre la renta. Esta medida aplicará tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, así como en los congresos estatales. De lo contrario, el Servicio de Administración Tributaria tomará cartas en el asunto. Con 89 votos a favor y uno en contra, el Senado elevó a delito grave la portación de armas y cartuchos ilegales en México. Con esta reforma, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ahora se establecen penas de hasta 30 años de prisión para quienes porten armas de manera ilegal y al ser ahora un delito grave no podrán quedar en libertad. Vamos con Marlene Stahl, las redes más simpáticas de la televisión. Gracias Paco y gracias también porque ya están participando con nosotros con nuestra pregunta del día. ¿Cuál cree que sea el principal riesgo en las fiestas decembrinas? Con el hashtag riesgos navideños. Y así va el resultado hasta este momento. El 21% cree que es por la pirotecnia, el uso de pirotecnia. El 74% por alcohol y el 5% por incendios que provocan a veces los arbolitos de Navidad o las cosas que tenemos conectadas así de adorno. Y tenemos opiniones ya de quienes están en nuestras redes sociales. Dice Humberto Santana, dice Así es, los niños son como muy afines de estar jugando con pirotecnia. Hay que estar acompañados siempre de un adulto y que sean responsables, no dejar a los más chiquitos con esas cosas porque sí son peligrosos. También dice Bricia Reyes Y eso es un riesgo que no nada más es en estas épocas. Entonces, durante todo el año. Qué Paco, tú por eso tienes chofer. Bueno, qué bueno que están con nosotros. Los voy a dejar con una pausa. Regresamos rapidísimo, tenemos más información. ¿Qué le parece si vamos a los deportes con la guapa de Elba Jiménez y con el barbaján de Gerardo Liceana? Ahí voy. Paso a paso. Es paso a paso. Besos para ti. Algo así cantaba, ¿no? César Costa. Según yo, esa era la que cantaba. Yo te cantaría la de Enrique Guzmán. ¿Cuál? Eres un pobre payasito. Payasito. Y no es de Enrique Guzmán, además. Sí, claro. Claro, ¿no? Claro que sí. Te lo juro. Oye, lo que sí me acuerdo es que una revista Vanity Fair sacó un artículo de César Costa diciendo cómo puedes elegir el mejor suéter. ¿Y cómo lo puedes elegir? Pues no sé, lee la revista, no seas así. Oye, pero si consigues uno de estos cuadritos así como en ingleses, ¿me los regalas? ¿Cómo? De los... ¿De rombitos? Sí. ¿Te gustan? Sí, no puedo conseguir. Ya, ya vi en... Es que el parón que sí hay, créate. Sí, pero en las mujeres no tantos, pero bueno. Te vamos a conseguir tus rombos. Por favor. No te preocupes. Bueno, vámonos rápidamente. El arquero titular de las Águilas, Moisés Muñoz, llegará a los Jaguares la próxima temporada. A préstamo jugará con el equipo Chapaneco durante los siguientes seis meses. El arquero de la América no ha firmado contrato debido a que se encuentra, pues, con el equipo de Coapa disputando el Mundial de Clubes en Japón, pero tampoco está muy contento. Yo lo que quisiera saber es si le van a pagar. Pues mira, se supone que sí, pero sí, como tú bien dices, no está nada contento. Ayer lanzó un tuit diciendo, nadie, en letras mayúsculas, ni reportero, tuitero, fan, etc., puede, otra vez en letras mayúsculas, oficializar alguna noticia sobre mí. O sea, está muy enojado. Entonces, si se va o no se va. Sí, sí se va. Sí, sí, ya está más que amarrado. Ya está más que amarrado. Y, de hecho, ya tienen, este, van a traer al de Jaguares a Coapa, como si uno portero. Exactamente. Bueno, Ángel Mena, refuerzo del Frustra Azul, llegó por la madrugada a la Ciudad de México procedente de Ecuador con la promesa de pelear por terminar con la falta de títulos del equipo celeste y ponerse a las órdenes del técnico español Paco G. Més a la brevedad. Muy bonito, vamos a escucharlo. Hija de tu madre. No, pues, o sea, sí. Sí, sí. Dije hace un rato que un equipo grande siempre tiene necesidades de pelear los primeros lugares y más de títulos. Así que el tiempo quizás irá dando la razón. Esperemos este año poder conseguir algo importante, clasificar a una liguilla, que eso se suma también. El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, está en contra de que los clubes mexicanos participen en torneos internacionales por problemas de calendario. Esto debido a la participación de la América en el Mundial de Clubes, que originó que la final de la apertura 2016 se va a postergar hasta los días 22 y 25 de diciembre. Nos da tiempo para preparar el partido más tranquilos, corregir algunos errores y afinar algunos detalles. Creo que va a ser un partido bastante intenso, con dos equipos que son de los dos equipos que más juegos han jugado en la temporada, en el año. Es uno de los equipos más representativos y más fuertes de México. Y creo que nosotros estamos a la altura, lo hemos demostrado en el último juego por el campeonato regular. Bueno, y ya también se dio a conocer los partidos de México para el hexagonal. La jornada 5 y la jornada 6, México contra Honduras, el jueves 8 de junio. Y después, Estados Unidos contra México el 11 de junio. Vamos a ver si ya con Bruce Arenas ya está como más fuerte. Así es. El 8 de febrero van a jugar contra Islandia. ¿Y en dónde? En Las Vegas, papá. ¿Y quién nos va a llevar? Imagen, papá. A cubrir el evento. Contra Islandia. Contra Islandia. Pero... O sea, no tienen ni un millón de habitantes y quieren que los llevemos a Las Vegas. Pero, bueno máximo en la Eurocopa. No, yo sé. Eso es... Oye, y luego les cuento algo de la John. Oye, ya que te compren otro suéter, si ya lo oí tres veces. No es cierto, este es nuevo. Es nuevo, fíjate. Es más, le acabo yo de quitar la cosita con mis dientecitos. Ah, con razón. La cosita. Con eso se te botó la carilla. Ah, sí. La carilla. Eres desatado. Oye, cálmate, Lisiaga. ¿Qué tomaste ayer? Nada. La posada. Desayuné, payaso. Ah, sí. Eso. Pero... Pero... No te ha hecho digestión. ¡Capi, albores! Adelante. Muy buenos días, Selva Gerardo Paco. Qué gusto saludarlos en esta mañana. Mañana de viernes, anhelado fin de semana. Gracias a Dios, es viernes. Frente frío número 14, estacionado en el Golfo de México. Esta mañana, lloviendo en Tijuana. Y hay un nuevo sistema que va a generar un descenso de temperatura para el fin de semana hacia el norte del país. Durango 3 grados, la temperatura más baja registrada. Continuamos con niebla en la zona noreste. Nuevo León y Tamaulipas, Monterrey, Victoria, San Luis Potosí, Reynosa, Tampico, Laredo. Toda esta zona con nieblas, con nubosidad baja. Y bueno, por supuesto, ¿qué le parece? Si analizamos la imagen de imagen. Y ahí vamos a ver muy claramente. Véngase para acá. Vamos a ver Tijuana, Baja California, California, San Diego, Los Ángeles. Toda esta zona con mucha nubosidad. De hecho, está lloviendo y va a llover casi todo el día en Tijuana. Es un nuevo frente frío del que nadie le habla todavía. Solamente aquí en imagen. Ese sistema frontal para el fin de semana, sábado o domingo, va a generar una baja de temperatura y viento en la frontera norte del país. Para hoy, cielo muy despejado. Las nieblas matutinas y las llovistas en la zona noreste. Incremento de nubosidad. La zona centro. Ayer le llovió. Bueno, hoy viernes, sábado o domingo puede llover, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo y bueno, hacia toda la parte sur, mejores condiciones. Hagamos un recorrido por territorio nacional. Vámonos al norte. Tijuana, nublado, lluvia, 16 grados, Mexicali 26, Hermosillo 28. Va a descender la temperatura sábado y domingo en Mexicali y Hermosillo. Ciudad Juárez hoy con mucho viento, 23 grados, 26 en Chihuahua, Torreón 30, San Luis 26, Durango con 25. Saludamos al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días. Las mínimas incrementan, las máximas disminuyen. Fin de semana de aire más fresco, incremento de nubosidad. Probable de lluvia, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Ciudad de México, zonas montañosas que rodean a la ciudad capital. Morera también, con posibilidad de alguna lluvia. Acapulco 30, León 25, Colima 32 grados. En el Golfo de México, hacia la parte sur, tenemos mucha nubosidad. Nieblas matutinas, Matamor, Reynosa, Tampico, Lloviznando, Veracruz. Con probabilidad de lluvia el día de hoy, 28 de máxima. Villahermosa y Tuxtla, 31, 32. La Blanca Mérida, con 33 grados. Pronóstico extendido, planeando. Los próximos cinco días, seis ciudades, cinco días solamente. Aquí, imagen televisión, el pronóstico es el incremento de nubosidad. Y la probabilidad de lluvias, entre lo que es sábado y domingo, 21 grados de máxima. Y la próxima semana, el martes, 9 con 22. Amigos, en Guadalajara, no hay cambio importante. Un fin de semana extraordinario, muy soleado, 26 a 27 grados. Monterrey, Nuevo León, aquí sí hay cambio significativo. Hoy nubosidad, niebla, probabilidad de lluvia. Mañana calor, 31 despejado. Y el domingo, ese frente frío que está en California, genera descenso de temperatura. Domingo 14, lunes 12, el martes 16. De Monterrey, nos vamos hasta Toluca, la capital del Estado de México. Pronóstico de lluvia, fin de semana, nieblas matutinas, máximas 17 a 18 grados. Y de Toluca, Puebla. ¡Qué chula es Puebla, qué linda! Hoy, probabilidad de tormentas por la noche, 23 grados. El domingo, nuevamente con posibilidad de precipitaciones, 21 a 22 las máximas. Y cerramos con Cuernavaca y Mico Coyoc, lindo, nublado. La probabilidad de alguna lluvia aislada para el día de hoy, 27 grados. El domingo, si hay pronóstico de precipitación. Y pavimento mojado el domingo en la autopista Mico Cuernavaca. El lunes, 26 grados. Pronóstico de viernes, anhelado fin de semana. Sea feliz. Ser feliz. No cuesta nada. Una pausa. Regresamos. No puede haber un rifado más rifado por este país y por la ciudadanía que aquel que precisamente se dedica a protegerla. Es la historia de un mexicano que de verdad está comprometido con la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México. Está incluso dispuesto a entregar la vida. Es el policía del año 2016, Yonatan Corona. Soy el policía Corona Márquez, Aarón Yonatan. Pertenezco a la Unidad de Protección Ciudadana Teotongo de la Delegación Iztapalapa. Recibí un premio por el policía distinguido de la Ciudad de México 2016. Un vehículo con reporte de robo. Al darse a la fuga, sale lesionado un compañero de nosotros. Me aboco a la persecución de dicho vehículo, yo solo. A mí vamos a una velocidad, yo creo que de unos 160 kilómetros por hora. Él se estampa con otro vehículo. Al momento de abrir la puerta es cuando me detona el arma. Repelo la agresión, asegurándolo y quedando a disposición del Ministerio Público. Por esta puesta a disposición, no fui condecorado por la Secretaría de Ciudad Pública. Pues significa mucho tanto para mí como para mi familia. Me siento muy orgulloso también de mí mismo. Te bota la adrenalina, sientes miedo. Pero pues este es el trabajo que yo decidí. Fue un sueño que siempre tuve. Desde que jugaba con mis primos a ser policías. Se vive un ambiente muy bonito también con mis compañeros de trabajo. Estar uniformado, que te va la gente, que es lo más difícil. Yo creo que enfrentarte día a día con delincuentes, no saber a lo que te vas a enfrentar. Si es posible arriesgar la vida por otros, el ser policía te lo exige. Mi sueño como policía es llegar a ascender. Se puede tener un mando policíaco. Lo que uno quiere nomás es ayudar a que la gente se vaya bien a su casa, tranquila y confiada en la policía de la Ciudad de México. Como mensaje para mis compañeros sería que les siguiéramos echando ganas. Así que pues siempre esté lo primordial el ciudadano y cuidarnos mucho entre los policías de la Ciudad de México. Bienvenidos de nuevo a Imagen Espectáculos. Les quiero contar que el cantante español Miguel Bosé espera descansar durante este fin de año lo suficiente y renovar energías ya que en febrero inicia una nueva gira aquí en México. Se trata del tour Estaré 2017 en el que ofrecerá siete presentaciones siguiendo el mismo concepto de su último álbum, Bosé MTV Unplugged. Los fans de Bosé lo podrán escuchar en directo en la Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Zapopan y Texcoco. Este concierto lo llevará a Los Ángeles, California y por supuesto a Miami Beach, Florida, los dos sitios en abril del 2017. Siempre me ponen a bailar estas notas y me ponen de buenas. Por otra parte, el cineasta Michael Moore anunció que se va a sumar a la protesta nacional que se llevará a cabo el día 20 de enero cuando está programada precisamente la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En un mensaje a través de Facebook, Moore expresó su preocupación porque Trump no asiste a las reuniones diarias sobre seguridad nacional, háganme favor, cuando, pues por supuesto, debería de hacerlo, lo que el cineasta considera como una negligencia para la seguridad estadounidense. Otros integrantes de la farándula que se han pronunciado en contra de Trump son Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Martin Sheen y Julianne Moore, solo para nobrar algunos porque realmente no tiene muchos enemigos nuestro futuro presidente. Por otra parte, no te pierdas este sábado la historia del artista que cayó de la punta más alta del éxito y fue a la cárcel por una traición. El ángel del rock Laureano Brizuela nos comparte cómo sus días de gloria se vieron oscurecidos hasta marcarlo para siempre. Este sábado a las 22 horas no te pierdas el minuto que cambió mi destino con Laureano Brizuela. A través de Imagen Televisión nos puede sintonizar en el canal 3.1. Nosotros nos vemos en breve y por lo pronto vamos con mi queridísima y muy desvelada hermanita Marlen Stahl. Gracias hermanita y queremos que participen con nosotros en nuestra pregunta del día. ¿Cuál cree que sea el principal riesgo en las fiestas decembrinas? Riesgos navideños es el hashtag y así está el resultado hasta este momento. El 21% opina que es debido a la pirotecnia el principal riesgo, el 72% el abuso del alcohol y el 7% los incendios provocados por los adornos navideños. Sigan participando con nosotros en nuestras redes, está apareciendo ahora en pantalla, nuestro Twitter y nuestro Facebook. Y tenemos tweets, dice Mao Ortega. Muchas gracias Mao porque nos sigues y de verdad es muy lindo todos tus comentarios. Si tomas, no manejes y no dejar prendidas las series navideñas. Gracias Mao. Es importante cuando vayan a salir de casa o cuando se vayan a dormir, desconectar el arbolito. Margarita Ramírez, yo pienso que las tres cosas, si no tomamos las medidas necesarias y somos conscientes de los riesgos. Gracias Margarita. También hay que cuidar a los niños, recuerden si van a jugar con pirotecnia, siempre estar al pendiente de ellos. Antonio Becerra, el que la gente beba desmedidamente causa daños económicos, emocionales y hasta pérdida de vidas. Totalmente de acuerdo Antonio, muchas gracias. Hay que tomar con responsabilidad y si va a tomar, no maneje. Ya existen Uber, taxi y cualquier otra forma de transporte que no sea que usted maneje. Bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información. No le cambie. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Un placer saludarlo. Gracias por seguir con nosotros. Siete de la mañana en punto. Y en la próxima hora le tenemos más información de lo que ocurre en México y lo que ocurre en el mundo. Y también, ya lo sabe, estamos en el tema del día. Los riesgos que puede tener la Navidad, una gran celebración que lo tiene que llenar de amor, de felicidad y que se puede convertir en una tragedia si no tiene cuidado. Si bebe y maneja al mismo tiempo, si utiliza de forma indiscriminada fuegos artificiales y además de todo, si no tiene cuidado con el árbol de Navidad, con las series navideñas. Hay que tener mucho cuidado en información, en medio de la polémica, los diputados clausuran el periodo de sesiones, se embolsan el bonito y le dicen a usted, mexicano, nos importa un bledo su opinión. Ya nos vamos. Ocho mexicanos fueron reconocidos con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Y en marcha el operativo vacacional 2016. Y en Mazatlán liberan a una ballena atrapada en redes. En la información internacional, Corea del Sur eleva el nivel de alerta por los casos de gripe aviar que se han presentado en varios puntos del país. En los deportes, el venezolano Yanger Bisolarte recibe el Premio Tónico Origliano del 2016. Y muere Craig Ziger, el comentarista de Turner Sports, falleció a los 65 años de edad. Ya es viernes y eso significa que es día para festejar el talento de ustedes, mis queridísimos paisanos. Hoy vamos a conocer a un diseñador de Guadalajara con gran experiencia y propuestas innovadoras. No te muevas porque seguro que esto no te lo vas a querer perder. Seguimos promoviendo el talento mexicano con el diseñador de la semana en Imagen Espectáculos. Paco, amigos, buenos días. Las piñatas y los fuegos pirotécnicos son una tradición en nuestro país y en muchos casos es difícil evitarlos en las fiestas. Pero con una serie de precauciones no tendrá de qué preocuparse. En un momento más hablaremos al respecto. Durango, la temperatura más baja en este momento, 3 grados. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene 11. Querétaro, 10. Puebla tiene 8 grados. Y bueno, por supuesto, Toluca con 8. Está lloviendo en Tijuana. Nieblas en Nuevo León y Tamaulipas. Toda la información meteorológica para su fin de semana en un momento más. 7 con 2 minutos. Es hora de un resumen de noticias. Así es, mi capi, buenos días. Vamos con la información más importante. Le cuento que con un llamado al gobierno federal para integrar una estrategia común contra las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, concluyeron los trabajos del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. Los legisladores coincidieron en la necesidad de blindar a la economía ante la llegada de Trump a la Casa Blanca. En otro tema, el presidente Enrique Peña Nieto entregó los premios nacionales de ciencias, artes y literatura. Los galardonados fueron Elsa Cross en el campo de lingüística y literatura, Gabriela Ortiz en bellas artes, Aurelio de los Reyes en ciencias sociales y la abordadora Manuela Cecilia Lino en tradiciones populares. El premio nacional de ciencias en el área físico-matemáticas recayó en David Kershenovich y Ana Cecilia Nogués. En tecnología, los galadores fueron Luis Enrique Zucar y Laurilia Puzani. Durante la ceremonia se guardó un minuto de silencio en homenaje a Rafael Tobari de Teresa. Y fíjese que este sábado se llevará a cabo el paseo nocturno de Navidad en calles del Centro Histórico, Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Los asistentes podrán recorrer la ruta que mide 18 kilómetros en bicicleta, patines, patinetas o a pie de las 19 a las 23 horas. Además, podrán participar en clases de activación física en la columna de la Independencia. No nos vamos a cansar de repetir, se lo debe de estar muy alertante los riesgos que supone esta temporada navideña. Recuerde que la prevención es la solución más efectiva. Es caricatura, pero puede ser una realidad. En segundos, la Navidad se vuelve tragedia. Luces multicolores, nacimientos, arbolitos. Pero mucho cuidado, una mala conexión, un cable deteriorado o la sobrecarga pueden generar un incendio. Entre los riesgos relacionados con el manejo de decoración navideña, destacan los casos de niños y adultos que sufren quemaduras muy graves por entrar en contacto con corriente de alto voltaje, situación que incluso puede provocar la muerte. Por ello, es muy importante que tome esto en cuenta. Al usar las mismas series de luz del año anterior, asegúrese que los cables no tengan cortes ni fisuras, pues pueden provocar un cortocircuito. Evite conectar todas las series y demás artículos de iluminación en un solo contacto. Sobrecargaría el circuito y podría provocar un incendio. Sea precavido con el uso e instalación de extensiones. Cheque que no tengan cortes, fisuras o cables pelados y que el enchufe esté en buenas condiciones. Evite el uso de multicontactos porque sobrecargan el sistema eléctrico del hogar. Cuando compre un arbolito artificial, que tenga la etiqueta resistente a incendios. Apague todas las luces cuando vaya a acostarse o al salir del hogar. No mantenga encendidas las luces navideñas toda la noche. Durante la temporada navideña, se registran cifras elevadas de quemaduras provocadas por luces decorativas. Sobre todo en niños de 1 a 4 años. Etapa en la que más exploran su entorno. Imagen Noticias. ¿Qué le parece si vamos con nuestro opinador Quique Villanueva? Adelante Quique. Gracias Paco. Llegan las fiestas decembrinas y con ello festejos, posadas y vacaciones. Y para que todo sea diversión, aquí le vamos a presentar algunas recomendaciones. Primero, recuerde que el buen juez por su casa empieza. Si saldrás de vacaciones o a cenar y llegarás tarde, considera lo siguiente. Primero, una alarma. En diciembre, los robos a casa habitación aumentan en un 20%. Por ello, te aconsejamos contratar un servicio de alarma que te protegerá de intrusos y también te permitirá llamar a la policía, bomberos o paramédicos con solo presionar un botón. Segundo, familia. Si tomarás vacaciones, pídele a un familiar o amigo que encienda las luces de tu casa o instala iluminación automática. También que recojan tu correspondencia para evitar que se acumule y se den cuenta que no estás. Tercero, redes. En caso de que nadie pueda cuidar tu casa, arma un grupo de WhatsApp con los vecinos para que entre todos monitoren el área y estén al pendiente sobre personas extrañas o situaciones atípicas en la zona. Cuarto, iluminación. Antes de irte, poda los árboles que tapen las ventanas e impidan la visibilidad. Instala lámparas en la calle con sensores de movimiento y refuerza los seguros de las puertas y ventanas. Finalmente, seguro. Aprovecha tu aguinaldo y contrata un seguro. Los amantes de lo ajeno no son la única amenaza en tu hogar. Si tienes una buena póliza, el inmueble quedará protegido contra temblores, inundaciones, incendios y, por supuesto, robos. Y bueno, el día de fiesta, dinero cuesta. Razón suficiente para tomar algunas precauciones y evitar que la alegría se acabe por algo que pudimos prever. Muy importante, velas. Si harás una posada, ten mucho cuidado con las velas, especialmente las que utilicen los niños. Te pedimos que les enseñes el peligro y las consecuencias de jugar con fuego y los daños que un descuido puede causar a los demás. Tome en cuenta que algunos vestidos de princesas y la ropa impermeable de invierno se queman fácilmente. Y por si las dudas, ten siempre un extintor en casa. Cohetes o fuegos pirotécnicos. Los fuegos pirotécnicos son una tradición en México, pero no son juguetes para niños. Sería ideal que no los comprara, pero si a dónde va, a una fiesta los están utilizando, solo extreme precauciones y supervise a los infantes. Recuerde que están manipulando pólvora, así que no se confíe, por favor, aun cuando se trate de las famosas lucecitas inofensivas. La piñata, una de las mejores tradiciones. Cuando llegue el momento de la piñata, elija una que esté hecha de cartón y no de barro. Verifique que los lazos estén bien sujetos y si puede, compre un palo con correa de seguridad para sujetarse en la muñeca. Y de preferencia, no se venden los ojos. Quizá no sea tan divertido, pero es mejor llegar a casa con dulces que con un herido. Y finalmente, bien dice el dicho, mucho vino, poco tino. El alcoholímetro. Si va a tomar alcohol, elija a un conductor designado o ahorrese el pago de estacionamiento y pida un taxi. Podrá brindar tranquilamente y no correrá riesgos ni usted ni las personas a su alrededor. Además, tome en cuenta que son cada vez más los estados de la República que aplican el alcoholímetro. Y aunque cada año mejoran el menú navideño, más vale dormir calientito en casa. Con estas sugerencias esperamos paz y felices fiestas y unas buenas vacaciones. Y recuerde, si nos cuidamos entre todos, vamos a mejorar como sociedad. Paco, en estas épocas hay que extremar precauciones y que no nos gane la emoción de irnos de vacaciones y no tomar las debidas precauciones en casa. Estoy de acuerdo, eso es parte. Además de todo, hay algunas policías que ya también tienen algunos programas para que tú les avises que vas a salir de casa. Hay que ponerse en contacto con la autoridad. Y lo que bien dices, de verdad, tenga cuidado con el alcohol. Si quiere tomar, tome lo que se le dé su gana. Esa es una decisión total y absolutamente personal. Aquí no tenemos la moralina de decirle que no tome, por supuesto que no. Pero no maneje, no váyase en un taxi, váyase en cual el servicio que usted quiera, pero no se ponga en riesgo ni usted ni a los demás. Si algo tenemos hoy son opciones de transporte para que nos vayamos de fiesta con toda tranquilidad. Y de verdad, por favor, cuide mucho a los niños porque en esta época los fuegos artificiales, las velitas en las posadas, un descuido, híjole, nos puede traer graves consecuencias. Así es, gracias, Quique. Gracias, Paco. Hacemos una pausa, ya lo sabe, esto es Imagen Noticias, no se vaya. Alegría. Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo. Golosina que se hace con semilla de amaranto y miel de maguey o piloncillo. El domingo 16 de diciembre de 1770, hace 246 años, nació Beethoven en Alemania. Durante su juventud contrajo una enfermedad que luego le haría perder paulatinamente la capacidad auditiva, hasta quedar prácticamente sordo. No obstante, siguió componiendo. El poema Oda a la Alegría, de Friedrich von Schiller, fue publicado en 1786, y desde que Beethoven lo leyó en 1793, quiso musicalizarlo en su novena sinfonía. Que bueno que siguen con nosotros, son las 7 de la mañana con 13 minutos, y es momento de compartirles este bellísimo amanecer. Hoy inician las posadas, ¿y qué tal iniciar las fiestas en el bello puerto de Acapulco? Así amanece por allá, miren nada más, qué maravilla estar ahorita en la playa. Yo cada vez que me mandan esos amaneceres digo, qué envidia, qué envidia los que están por allá, disfrutando del calor, y uno aquí con este frío del foro, ¿eh? Pero bueno, saludos a todos los que nos están viendo. Los invito a que nos envíen sus amaneceres. Queremos ver cómo amanece en cada rincón de nuestro hermosísimo México. Seguimos con más información, vamos contigo Paco. Con el objetivo de brindar protección, apoyo e información a los turistas nacionales e internacionales, autoridades federales dieron el banderazo al operativo vacacional invierno 2016. De acuerdo con cifras de la Policía Federal, el año pasado, en este mismo periodo decembrino, se logró reducir en 29% las muertes en las carreteras. En estos 24 días, esperamos que circulen por las carreteras del organismo 35 millones de vehículos. Más de 5 mil trabajadores estarán participando los 24 días que dura este operativo. Y como parte de las acciones de seguridad en favor de los connacionales que regresan a México en esta temporada decembrina, las autoridades se comprometieron a velar por los paisanos en sus estados, así como en su regreso a los Estados Unidos. Los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, entre más funcionarios también de otros estados, dieron el banderazo de la salida a la séptima caravana migrante en Nuevo Laredo. Según los ciudadanos, viajar en caravana les permite reducir los peligros por la inseguridad y las extorsiones. No, está bien. El año pasado ya nos fuimos aquí con ustedes. Por eso dijimos ahora de vuelta. ¿Le brinda más seguridad? No, sí, claro. No, es más tranquilo. Es que así cuando viene uno solo, viene con bastante miedo de la gente que hay por ahí mala. Al recibir la medalla al mérito cívico, Eduardo Neri, legisladores del 1913, en el Pleno de la Cámara de Diputados, el empresario inmigrante mexicano José Luis Solórzano ofreció la plataforma de su empresa exportadora para impulsar a pequeños proveedores mexicanos y estos que puedan posicionar sus productos en los Estados Unidos. Hay que hacer que las empresas en Estados Unidos compren más productos hechos en México. Los migrantes somos responsables de hacerlo. El gobierno tiene la responsabilidad de ser nuestro aliado. Los migrantes podemos hacer que haya empleo en cualquier municipio del país. Apoyado para que más productos mexicanos se vendan en Estados Unidos y en el mundo. En las redes sociales se difundió un video en donde se observa el momento en que un presunto ladrón es obligado a desnudarse en el interior del centro comercial agropecuario en Aguascalientes. El sujeto solo se queda con una gorra de calcetines, con la palabra ratero pintada en la espalda. El hombre intentó apoderarse de unas cajas de plástico y una lona que se encontraban en una camioneta, pero fue descubierto por los cargadores quienes decidieron darle un escarmiento. ¡Excelente, chico! ¡Qué leyes, que estoy incendiando! ¡Hala el libro para acá, güey! ¡Míllate todo! ¡Arrripe el lón, güey! ¡Arrripe el lón, güey! ¡Mírense! No he hecho los motos, pero cuando vaya caminando por la calle, güey, o grábalos. Ponle la espalda, ratero. Yo puedo venir y entrar aquí atrás, no me poniendo mal. Ratero. Guadalupe en la espalda de este señor, pero bueno. Y en este trabajo especial que realizamos sobre la Basílica de Guadalupe, le presento el momento en que la Virgen fue trasladada a su nuevo hogar y también el hombre que estuvo encargado de coordinar la seguridad. José Ramos Monteverde es un hombre que ha dedicado su vida a la seguridad. Nació un 24 de diciembre y la buena estrella siempre lo ha acompañado. Bajo su cuidado, lo mismo, le han confiado, por ejemplo, instituciones financieras, secretarías de Estado y visitantes distinguidos. Pero hace poco más de 40 años, a José le hicieron el encargo más importante de su vida. No lo creía, porque había agentes muy competentes para ese encargo. Pero cuando me hicieron, me comentaron de cuál era la función, me sentí emocionado, además de estar cerca de la imagen que la vienen a venerar de todo el mundo. El tema central era el traslado de la imagen de su antigua casa a la nueva y los tres meses previos al evento fueron los más complicados. Se hacía todo después de las 10 de la noche en que se cerraban las puertas de la Basílica para que dieran la oportunidad de hacer todos los ensayos. En el caso personal de su servidor y de las personas que me auxiliaban en el área de seguridad, pues era ver de que no fuera a haber ninguna persona que fuera, perdónenme a usar la palabra, sabotear o hacer la broma, ya empecemos por la broma, que no fuera a haber nada que obstruyera esa bajada de la imagen. Así llegó el 11 de octubre de 1976, el día de la consagración de la nueva Basílica, y José ayudó a girar la llave que abría la nueva casa. El día siguiente, el 12 de octubre de 1976, a José le esperaba un día de responsabilidades y de emoción. Bueno, fue un día más movido que otros, porque había que estar pendiente de todos los detalles y de estar recibiendo información. En esa época, hace 41 años, 40 años, no había los celulares ni los transmisores ni nada de lo que ocupan hoy, o sea que era cosa de estar haciendo señas con las manos, etc., para ir entendiendo la problemática que había. Al término del traslado y previo a subir al nuevo retablo, José tuvo la dicha de recibir la imagen en sus manos. Era parte de mi función, de un deber cumplido, de haberla traído de la vieja Basílica, la antigua Basílica, a su nueva casa. Ya colocada en su nicho, la Virgen de Guadalupe le tenía un regalo a José. Hay una pequeñita, Lulú se llama, Lulú Ramos, que hoy hace primera comunión. Bueno, pues es una cosa que nunca lo he comentado, lo voy a hacer ahora, de que el señor Monseñor Coquetti, que era el ceremoniero del Santo Padre Paulo VI, viendo los trabajos que habíamos estado haciendo y el contacto que teníamos con ellos para ver su seguridad, repito, de canalizar el entusiasmo de los fieles. Vieron eso y me hicieron la pregunta un día antes, exactamente el día 11 de octubre, o sea que fue el día de la dedicación de la Virgen. Me dijeron que me obsequiaban que algún familiar mío pudiera hacer la primera comunión que se iba a dar aquí en la Basílica de Guadalupe. Le dije, tengo una niña, que se prepare porque mañana recibe la primera comunión aquí en la Basílica. Ese fue el obsequio que me hizo. No podemos imaginar fácilmente la emoción de los padres de la niña que hizo la primera comunión, la primera, primera comunión en esta Basílica. Lo que quisiéramos sería adivinar un poco de la dulzura y de la emoción de la propia criatura. Comprenderá el significado del acto que ha realizado aquí en esta Basílica en el día de su inauguración. Sentirá en su corazoncito la importancia simbólica de ese acto. Pensamos que sí, las niñas tienen una sensibilidad muy especial, ¿verdad padre? Así es, cuando se acercó al señor arzobispo, se le dio su carita plena de emoción. Para ella, si para toda niña, hacer la primera comunión tanto le ilusiona, cuanto más en este lugar y en el día en que la Virgen vino a tomar posesión de él. Es un recuerdo que, orgullosamente lo de ofrecer después durante todos los días de su vida, a quien hable con ella de eso. Un día llamó mi padre y se revolucionó todo en casa. Me dijeron que comprara vestido, vela, rosario, que me peinaran y que me tuvieran lista, porque el 12 de octubre iba yo a hacer la primera comunión. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que no era la comunión, era la comunión. O sea, era el primer sacramento que se iba a dar el día de la inauguración de la basílica, el día que le daban a la Virgen su nueva morada. Sentí muchísima emoción cuando la vi pasar. Estaba muy nerviosa, tenía mucho miedo de caerme, había mucha gente. Fueron momentos muy, muy bonitos. Hoy, a los 40 años de ese evento me doy cuenta que lo importante no es si eres la primera, la segunda, la tercera, la última. Lo importante es la permanencia en la fe. Saber que construiste ese día un lazo con la Virgen impresionante y que no hay un solo día que no sientas su presencia. Que no hay un solo día que no me retumen las palabras en el corazón diciéndome ¿No estoy yo ahí que soy tu madre? Eso es lo que puedo decir de ese día tan importante para mí. 40 años después, José Ramos regresa a la basílica de Guadalupe con el recuerdo de aquellos días y un deseo en el corazón. Pues simplemente que estoy agradecido de volver a llegar aquí a la casa de la Santísima Virgen y que Dios nos bendiga a todos y haya paz en nuestras casas. Continuamos esperando su participación en nuestras redes sociales con la pregunta al día ¿Cuál cree que sea el principal riesgo en estas fiestas decembrinas? Riesgos navideños es el hashtag y hasta este momento así va el resultado. 23% nos dice que la pirotecnia, 71% que el abuso del alcohol y 6% los incendios provocados por las lucecitas del arbolito, del nacimiento, etc. Todos los adornos que utilizamos con electricidad. Hay que tener mucho cuidado, no se vaya a dormir y deje prendido el árbol. No se salga de su casa y deje prendido el árbol o el nacimiento, lo que tenga ahí de adorno. Tenemos tweet, dice Osvaldo Cruz Los tres son riesgos, la pirotecnia que muchos padres irresponsables le compran a sus hijos el alcohol que pone en riesgo varias vidas y los incendios. La pirotecnia también, a mí que me gustan tanto los perritos no vieran, vieran cuánto daño les hace, de verdad. Si pueden evitar comprar pirotecnia y prender cohetes esta Navidad se los juro que los perritos se los van a agradecer bastante. Matías Iván Rivera, las series de Navidad de mala calidad y la pirotecnia que los venden como dulces. Gracias Matías por tu opinión Y tenemos uno más, dice Fredo, yo creo que en diciembre estamos expuestos a muchos peligros desde quemaduras, accidentes viales y hasta robos. Gracias Fredo por tu participación. Y así estamos esperando que nos escriban en nuestras redes sociales nuestro Twitter y nuestro Facebook. Vamos a ir a un corte, regresamos rapidísimo. No alecándole. Imagen internacional El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió prorrogar por otras 72 horas el cierre de la frontera con Colombia para terminar de golpear a las mafias del país vecino que le han restado poder al Bolívar, la moneda local. Maduro también dijo que ha decidido acortar de 10 a 5 días el plazo para que el Banco Central de Venezuela reciba los billetes de 100 bolívares a las personas naturales y jurídicas que no pudieron depositarlos en la banca local entre el martes y el jueves, cuando él culminó el plazo. Y en Corea del Sur, el Ministerio de Agricultura decidió elevar el nivel por los casos de gripe aviar que se han presentado en varios puntos del país. El estatus de alarma aumentó cuando el país se enfrenta a un brote de la altamente contagiosa gripe aviar H5N6 que comenzó hace un mes. Desde entonces, Corea del Sur, la cuarta economía de Asia, ha eliminado más del 12% de su población de aves de corral para contener la propagación del virus. Y en otra información, Facebook anunció medidas para combatir la difusión de noticias falsas por su red social. Esto a través de un enfoque en los mensajes más tóxicos y usando a un comité de expertos para distinguir entre obvias mentiras y noticias legítimas. En primer lugar, Facebook facilitará más a los usuarios denunciar cualquier contenido que consideren inverosímil. Ahora lo pueden hacer en dos pasos en vez de tres. Si suficientes usuarios denuncian un artículo en particular, Facebook lo remitirá a una asociación de organizaciones expertas vinculadas al Instituto de Periodismo Poynter. Y hasta aquí la información internacional. Los dejo con la guapísima de Elba Jiménez y el hermosísimo de mi Gerardo Lisiaga. Vamos a los deportes. Gracias a la bellísima de Marlén. Y empezamos. Tercera, tercera, tercera llamada. Comenzamos. Sí, yo con unos hielitos en las cejas impresionantes. El Barcelona ha hecho oficial la renovación del delantero uruguayo, el pistolero Luis Suárez. Hasta el próximo 30 de junio de 2021. El nuevo contrato ha sido firmado por el jugador este viernes en las oficinas del club. Luis Suárez mantendrá su cláusula de 200 millones de euros y finalizará su vinculación con el Barcelona a la edad de 34 años. Vamos a escuchar qué dijo el pistolero Mordelón. Creo que a cualquier jugador le gustaría terminar su carrera donde está contento, donde está feliz, pero creo que estamos en un club del cual la exigencia es máxima y nunca se sabe. Sí, es un contrato largo, de muchos años, del cual voy a tener creo que 34 o 35 años. Y bueno, yo la ambición no la voy a perder, el espíritu de querer luchar, de conseguir títulos tampoco. Y bueno, mi objetivo sería cumplir el contrato y bueno, después físicamente se verá. Y de hecho también un equipo de China ya quiere pagar la cláusula de recesión de Messi. Pues tienen lana. Los chinos tienen lana. Eso. Esa economía sí es fuerte para que vean. Hay que irnos a la china. No, mejor nos quedemos dando noticias. El pelotero venezolano del cuadro que es este Jan Herbi Solarte de los padres de San Diego obtuvo el premio Tony Conigliaro 2016. El galardón se otorga cada año al pelotero que ha superado la adversidad con espíritu, determinación y coraje. Esposa de Solarte, Juliette Pimentel Solarte, falleció de cáncer en septiembre a los 31 años. El premio será entregado el 19 de enero durante la sextuagésima octava comida de los cronistas de béisbol de Boston. Y una de las noticias que verdaderamente para quienes lo vimos jugar, me tocó verlo jugar a Rod Cariú, único panameño, miembro del Salón de la Fama donde fue ingresó en 1991, se apresta a recibir un trasplante de corazón y de riñón. Esto de acuerdo con informes a través de la American Heart Association News. Cariú ha estado sufriendo problemas cardíacos desde septiembre de 2015, cuando sufrió un infarto mientras estaba en cirugía para abrirle las arterias bloqueadas. Cariú, por cierto, es el único latino que ha retirado su número en dos equipos, el número 29, tanto en los mellizos como en los angelinos. Único jugador también de grandes ligas, aunque usted no lo crea, es un dato curiosísimo, que nació en un tren, él nació en Panamá, pero se trasladó a los 14 años a los Estados Unidos. Jugó de 1967 hasta el 85 para los mellizos y también para los angelinos de California. Así es. Y hablando de lana. Mi Stephen Curry, maravilloso. ¿Puede convertirse? No creo que vaya a pasar eso. En el jugador mejor pagado de la NBA con un contrato que sobrepasaría los 200 millones de dólares gracias al nuevo acuerdo laboral. Curry se beneficiará, muy bonito lo dije, con la designación del jugador veterano contemplada en el nuevo acuerdo laboral de lo que hablamos ayer, ¿te acuerdas, partner? Lo que le dará al actual MVP del circuito un aumento de tres veces más su salario actual, que irá de 12 millones a 36 millones la próxima temporada. No, 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 no. Este muchacho, todo por meter triples, ¿no? Hay temporadas, nada más. Nada más. Hay temporadas que no nos ganamos, pero bueno. Ok, y es una nota para los que lo conocemos o para quienes hemos visto a Craig Sager, el veterano comentarista de Turner Sports, falleció a los 65 años, está conocidísimo por sus trajes coloridos, distintivos de sus más de 40 años de carrera, fue legendario siempre haciendo las entrevistas con los jugadores, afueras de las canchas, un hombre verdaderamente, vean nada más los sacos de este hombre, Chris Sager, extraordinario, una voz maravillosa, decíamos que durante sus 40 años de carrera fue, vean nada más, era simpatitísimo, de veras, era muy ocurrente, es uno de los considerados íconos de los que son los comentaristas que llevan a cabo el color play, como le llaman en los Estados Unidos, el color, y de verdad muy querido, este hombre Chris Sager, en los Estados Unidos, murió, y descansa en paz. Sí, qué triste noticia. Oye, algo rapidísimo, de lo que me acabo de enterar, es que mi fisioterapeuta, Daniel Sausillo, fue a buscar a la Jun, a Portugal, porque tiene una lesión importante, en los abductores, tal vez por eso, es que no ha estado jugando, entonces, hoy le iban a hacer este, de hecho, ya se iban hacia los estudios, para ver, de qué se trata, y qué hacer, ya para que viaje, Dani Sausillo, es por, por algo grave, ¿no? Exacto. Supongo, pero bueno. Pues que esté bien Miguel. Que se recupere pronto Miguel Ayunt. Ok, para ver, termina el dúo dinámico, vamos con la guapísima, de Sofi Rivera Torres, espectáculos. Dúo dinámico, muchísimas gracias, al fin, es viernes, y como ya es costumbre, en Imagen Espectáculos, eso significa, que es día para festejar, el talento mexicano, quiero tomar esta oportunidad, para recordarles, lo importante que es, apoyar al comercio nacional, y comprar productos, hechos aquí, en México. A decir verdad, el diseñador de la semana, no necesita introducción alguna, pero aún así, la voy a dar, para los que no siguen mucho la moda, en esta ocasión, tuve el placer, de comenzar, con un tapatío, quien en ocasiones, ha sido reconocido, como el diseñador, de las mises, tras lanzarse a la fama, después de vestir, a Jimena Navarrete, ex Miss Universo. Desde ese entonces, sus diseños, llenos de creatividad, y telas glamurosas, han vestido a personalidades, como Jacqueline Bracamontes, y también, la primera dama de México, vamos a conocer, la propuesta, de Benito Santos. Benito Santos, una leyenda viviente, de la moda, y el glamour, por favor, cuéntame, ¿cómo fue que empezaste tu carrera? Cuando, bueno, soy de un pueblo, que se llama Tepehuaje, está en Jalisco, queda como 80 kilómetros, de la ciudad de Guadalajara, pero siempre tuve esa afición, por ilustrar. Entonces, yo sí recuerdo que, pues, en aquellos ayeres, sí tuve problemas con, con estar ilustrando en clase, porque de repente, creo que me distraí un poco, por estar haciendo, todo lo que tenía que ver con, con la moda, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál fue tu primera pasarela internacional? Bueno, yo creo que el primer contacto, y el primer momento que recuerdo, que, me expuso, de tal manera, a los ojos de mucha gente, que no, solamente fue México, fue el día que Jimena Navarrete, pero no es Universo. ¿Cómo ves el apoyo, a la moda mexicana, y a los diseñadores? Bueno, hay más plataformas, creo que hay marcas, que están haciendo, patrocinios a diseñadores, siempre lo he dicho, creo que, falta que la, la parte gubernamental, entienda un poco más, que somos unos generadores de empleo, y que somos, la parte creativa, que es complicado de encontrar, y que deben ver esto, como una unidad de negocio, para que se generen empleos, y que se pueda representar, a México en muchas áreas, ¿no? Entonces, creo que si falta, un poco de apoyo, quizá nosotros debemos tocar, también muchas puertas, a lo mejor, unirnos como diseñadores, y empezar a trabajar juntos, para que la industria en México, pronto se posicione, y tenga un buen lugar, a nivel mundial. Me contabas, ¿por qué, hasta ahora, no has diseñado para hombres? Bueno, acabamos de sacar, junto con un amigo mío, que es artista plástico, Claudio Limón, hicimos una colección Capsulac, se sacaron prints, de una colección que le hizo, de Happy Nopales, que fueron 100 ilustraciones, digitales, y se están lanzando, este, estas Bomber, para mujer y para hombre, son unisex, vamos a hacerlo más funcional, y para que el hombre, también lo pueda utilizar. O sea, próximamente, ya los hombres, van a poder utilizar Benito Santos. Por primera vez. Benito, pues muchísimas gracias, por hacernos sentir, bellas y glamurosas, con tu ropa, tus accesorios, y hasta zapatos, fue un placer, estar aquí contigo, y estaremos muy pendiente, de todo lo que sigue. Ay, un placer, que gustó el verdadero. Benito, un placer platicar contigo, Jaime, muchas gracias por coordinar todo, y gracias por vestirme hoy, y toda la semana, con este jumpsuit espectacular, que además, se lo puso Vanessa Juppencotter, en una portada, de una revista, de gran renombre. Gracias por sus comentarios, los espero en redes sociales todavía, para que me sigan proponiendo, más, más, más diseñadores, y más talento mexicano, por supuesto, me encuentran en Twitter, como arroba, Sofía Rivera T, y en Instagram, como Sofía Rivera Torres. Vamos por lo pronto, con Marlen Sal. Gracias, hermanita, y sí, qué guapa, de verdad, qué guapa toda la semana, con la ropa de Benito. Y ustedes sigan participando, con nosotros, ¿cuál cree que sea el principal riesgo, en las fiestas decembrinas? Riesgos navideños, es el hashtag, y hasta este momento, su participación, ha arrojado los siguientes resultados, el 20% nos dice, que cree que es la pirotecnia, el 71% el abuso del alcohol, y el 9% los incendios causados, por los adornos navideños, que incluyen electricidad. Gracias por seguirnos también, en nuestras redes, Twitter y Facebook, aquí están apareciendo, y tenemos tweets, de quienes ya han opinado, con nosotros. Karen dice, los que toman alcohol, el riesgo es todo el año, en estas fechas, el mayor riesgo, es la pirotecnia, aumentan los niños quemados, por cohetes. Gracias por tu opinión, Karen, y tienes toda la razón. También dice, Armando Gutiérrez, el alcohol, es la principal causa de accidentes, tomar con responsabilidad, no cuesta nada. Gracias Armando. Y tenemos uno más, dice David Alejandro, yo opino que el mayor riesgo, son los cohetes, en manos irresponsables, son un peligro, ya sean menores, o en adultos. Ahora imagínese, si combina la pirotecnia, con el alcohol, aguas, hay que tener cuidado, que estas épocas, que son de disfrutar, de estar en paz, de convivir en familia, no se conviertan, en épocas de tragedia. Vamos a ir a un corte, y regresamos, tenemos más información. Muy buenos días, qué gusto salvarles en esta mañana, mañana de viernes, gracias a Dios, es viernes, y le mando un saludo, al capitán, José Cuervo, así se llama, eh José Cuervo, que se jubiló, en verdad mi Pepe, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, y te dé mucho, en esta nueva etapa de tu vida. Vamos a ver cuestiones meteorológicas, dos frentes fríos, este fin de semana, el 14 estacionado, en el Golfo de México, estacionado, no genera mucho viento, el otro frente frío, llega hacia lo que es, la zona de Baja California, pero que le parece, si analizamos juntos, la imagen, de imagen, y ahí se observa, este es el sistema, más importante, para este fin de semana, esto, ábrete la cámara, esto que vemos aquí, Baja California Sur, tráeme un banquito que no llego, que pantalla tan grandota me pusieron, está preciosa, tenemos Tijuana con lluvia en este momento, Tijuana, Ensenada, Rosarito, ese frente frío, el fin de semana, irá barriendo la frontera norte, para hoy, muy despejado, el norte y centro del país, nubosidad, y nieblas matutinas, así como llovizas, Nuevo León y Tamaulipas, Veracruz, la parte sur, con probabilidades de lluvia, lo mismo que toda la parte central, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo, el Estado de México, toda esta zona con potencial de lluvia, una partecita de Guerrero y Michoacán, en la sur de la nación, el mismo, el penínsulo de Yucatán, muy soleado, condiciones muy agradables, hagamos un recorrido por territorio nacional, vámonos al norte, volando, Tijuana, pronóstico de lluvia, 16 grados, aire fresco todo el día, Mexicali 26, Hermosillo 28, sábado y domingo, refrescan las temperaturas en esta zona, Ciudad Juárez con mucho viento, 23 grados, el domingo, descenso de temperatura en el norte del país, Monterrey 26 con tormentas eléctricas, Zacatecas 20 grados, saludamos, al corazón de la República Mexicana, muy buenos días, un viernes extraordinario, ya sabe, un fin de semana, menos caloroso, más fresco, Aguascalientes, León y Querétaro, 25 grados, Guadalajara 27, Morelia, Toluca, con tormentas eléctricas, lo mismo que la Ciudad de México, en esta línea se mantiene una actividad importante de tormentas, lo mismo para Cuernavaca y Puebla, Pachuca con 21, el Golfo de México, Matamoro, Reynosa, Laredo, Tampico esta mañana, Llovizna, Nieblas Batutinas, Niebla en el aeropuerto de Monterrey, Niebla en el aeropuerto de San Luis Potosí, por supuesto, la probabilidad de algunas lluvias todavía se mantiene, Tampico 27, Veracruz 28, con probabilidad de tormentas eléctricas, Oaxaca 26, la parte sur muy agradable, Campeche 32, La Blanca Mérida 33 grados, pronóstico extendido, planeando, los próximos cinco días, nadie, solo aquí, imagen televisión, la nota meteorológica es, nubosidad, probabilidad de lluvia, aire más fresco, 20 a 21 grados de máxima, nos vamos a Guadalajara, donde no va a haber un cambio importante, condiciones muy agradables, sol 26 a 27 grados, no hay lluvia el fin de semana, amigos en Monterrey, ahí si hay un cambio importante, hoy nublado, lluvia, niebla, 26 grados, mañana, calor impresionante, 31 a 32, y a partir del domingo, es nota para el norte del país, a partir del domingo, el descenso de temperatura, 14 grados, el lunes 4 con 12, de Monterrey, nos vamos hasta Toluca, la capital del Estado de México, ya lo saben, nieblas matutinas, nubosidad, pronóstico de lluvia, aire fresco, 17 a 18, de máxima el fin de semana, nos vamos a Puebla, Puebla, que chula es Puebla, hoy tormentas eléctricas, por la tarde noche, 23 grados, mañana sábado, 22, nuevamente la problea lluvia, el día domingo, ese domingo, para regresar a la ciudad capital, lluvia tarde noche, en las carreteras, lunes y martes, máxima de 22, y de Puebla, mi Cuernavaca, Cuernavaca precioso, sol, la ciudad de la eterna primavera, 27 grados, el domingo, con probabilidades de lluvia, lunes y martes de la próxima semana, 14 la mínima, la máxima, en 26, pronóstico, de fin de semana, mi querido José Cuervo, Pepe, muchas felicidades, regresamos, vamos, al otro lado del estudio, ahí está, Francisco Sea. Gracias, Capio, una ballena jorobada, que se encontraba atrapada, en una cuerda, agertada en su cola, fue rescatada, durante un operativo, encabezado, por la Procuraduría Federal, de Protección al Ambiente, en aguas de Mazatlán, en Sinaloa, una vez liberada, la ballena volvió al mar, mire, hay otro riesgo, en esto que de forma coloquial, se denomina el Maratón Guadalupe Reyes, es el alcohol adulterado, las cifras señalan que México, es el mayor mercado, de los piratas de alcohol, en América Latina, es de verdad un asunto, para preocuparse, los daños que le pueden causar, a la salud son irreversibles, 2.30, días de fiesta, pero también de estar alertas, ante el riesgo, que representa el alcohol adulterado, cifras de la Comisión Federal, para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, estiman que de cada 10 botellas, presentes en el mercado, 4 son de licor adulterado, entre 2013 y 2014, la COFEPRIS incautó, 1 millón de litros, de alcohol apócrifo, además, de acuerdo con organizaciones civiles, en México se venden, y se sirven, 25 millones de litros anuales, de estos líquidos ilegales, lo mismo en el comercio informal, que en cantinas, e incluso restaurantes, y el panorama empeora, México es ya el cuarto país, más rico en este mercado, de alcohol adulterado, y ocupa el primer lugar, en América Latina, de acuerdo con un informe global, de la Alianza Internacional, para la Propiedad Intelectual, en octubre de 2015, la COFEPRIS dio a conocer, lo que ha sido el mayor golpe, a la floreciente industria, del alcohol adulterado, fueron asegurados, 985 mil, 145 litros, de bebidas alcohólicas, el decomiso, se realizó en una bodega, de la colonia Granjas México, delegación Iztacalco, en la Ciudad de México, la otra parte de la historia, señala que consumir alcohol adulterado, implica riesgos múltiples, que van desde mareo, convulsiones, dolor abdominal, hasta alteraciones visuales, como ceguera temporal, o permanente, y en casos más severos, estado de coma, y la muerte, por lo general, las bebidas alcohólicas adulteradas, contienen metanol, una sustancia altamente tóxica, que en dosis pequeñas, puede resultar fatal, y que comienza a provocar efectos, entre los 30 minutos, y las 72 horas, de haber sido ingerido, los órganos que más afecta, son el nervio óptico, el cerebro, el corazón, el hígado, y el páncreas, ante el riesgo, se recomienda exigir al mesero, que abra la botella, en presencia de uno, y extremar cuidados, cuando se trata de promociones, de barra libre, y shots, pues son ideales, para introducir, este tipo de productos, realizar la compra, de cualquier bebida alcohólica, en sitios debidamente autorizados, y formalmente establecidos, antes de comprarlas, asegurarse, que tengan todos los sellos, y membretes, y verificar, que no estén alterados, o rotos, con información, de Humberto Tapia, imagen, ¿qué le parece, si vamos al aguinaldo, pero en la mano, en la imaginación, también de Cartún Pérez? ¡Gracias! 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 Noticias. ¡Gracias! 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 de verdad, por seguirnos en nuestras redes sociales, y enviarnos sus tweets, y sus comentarios, a través de nuestras redes sociales, vamos contigo Paco. Y nosotros, ya tenemos un resumen final, de información. El Tribunal Superior de Justicia de Morelos, tiene ahora en sus manos, el futuro del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, esto luego de que el Congreso local, aprobó el juicio político, en contra del alcalde, por no cumplir con los requisitos, de elegibilidad, para ser presidente municipal, y por ende, la revocación de su mandato. Ahora el tribunal decidirá, si procede lo decidido por los diputados. Desde Japón, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que es momento, de impulsar un cese al fuego, en toda Siria. Putin señaló, que su gobierno, ya trabaja con Turquía, para lograr el cese al fuego, y futuras negociaciones de paz, y afirmó, que pronto, se dará el regreso, a la normalidad en Alepo. Autoridades de Beijing, declararon alerta roja, por los altos niveles de contaminación, y dijeron, que la medida, se mantendrá, por los próximos cinco días, a la espera, de un deceso, en la polución. La medida, incluye restricciones, para la circulación, de miles de vehículos, y la cancelación, de actividades al aire libre. El Papa Francisco, cumple mañana 80 años, y sus allegados, dijeron, que no tiene planeada, ninguna celebración, fuera de lo común. Se espera, que el pontifis, escuche, misa mañana, con varios de sus colaboradores, y luego tendrá, las audiencias, ya programadas. Hace unos momentos, se dio a conocer, que el Papa Francisco, se reunió en el Vaticano, con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el exmandatario, Álvaro Uribe, para hablar sobre, el proceso de paz, en Colombia. Usted sabe, que el principal opositor, a este proceso de paz, o a que se firmaran, los términos, que se firmó, anteriormente, fue precisamente, Álvaro Uribe, porque él no estaba de acuerdo, que una serie de personajes, que habían sido delincuentes, en una época en Colombia, pues se salieran con la suya. Vamos ahora, con la guapa de Elba, y el pachoncito, acolchonadito, de Liseaga, que es el... Muy bien. Vas, vas mi querido partner, por el amor de Dios. Philip Warren, fue el ganador, del campeonato de freestyle, es el video, de la última ronda, del talentoso freestyler, con el que ganó, ah, bueno, gracias. Tienes que dar lo mismo, porque se corta, pero bueno. Pero nunca vimos la imagen, entonces, ¿para qué me mandaron esa? ¿No? Ahí va, pues. ¡Córrela, córrela! ¡Córrela, Cácaro! Ya nada más esto, ¿eh? ¡Wow! ¿Sabes quién puede ser eso, Quique? Sí, sobre todo ahorita. Pero, pero lo hace sin, pero lo hace sin lentes. Y sin balón. ¿No? Ahí está Philip Warren, campeón de freestyle, ya nada más. ¿Y tú todavía se va a tirar al piso? Mira, no la deja caer, ah, qué buen remate. El final, tan, tan, ya nada más. ¡Wow! Todo un gimnástico. ¡Qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y tenemos otra imagen muy curiosa. La campeona de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Mónica Puig, venció a María Sharapova en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrilón. En la primera edición del Mónica Puig Invitational, la puertorriqueña venció por 6-3, 1-6, 10-6, en el tie-break a la tenista rusa, en el evento que se convirtió más en una fiesta que en un partido de tenis. Vamos a ver. Mi novia, mira la Sharapova. no, suspende y todo. Tranquilo, 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 es mi novia, pero no, es que deja que bailen, la imagen curiosa, la imagen curiosa después. Es la que viene al final. Ahí está mi novia. Esta es Mónica Puig, mira, eh, 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 Sheki, 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 Mónica Puig. Oye, y ve, ¿Ve qué imagen tenemos el día de hoy? Es una imagen preciosa. A mí me tocó hace tres, cuatro años en Nueva York aterrizar en el John F. Kennedy y que este mismo avión Fiat es un 747 de la Fuerza Aérea Norteamericana escoltado por dos F-16 borraseando la pista 25 izquierda del aeropuerto de Los Ángeles en la despedida del transbordador espacial. Este transbordador a través de este 747 recorrió todo Estados Unidos en forma de despedida. Ya sabe usted que estos transbordadores fueron sacados por completo por la NASA pero ve qué imagen tan bella. Espectacular. Espectacular el 747. Explícanos qué es borrasear. Va a pasar volando muy bajo las pistas. Ya iba para arriba a terminar. Volaron, sobrevolaron toda la pista y ahí ya va para arriba otra vez. Y yo te preguntaba si es complicado volar un avión con un transbordador encima. Pues yo creo que no porque no sabes si lo traes arriba o lo traes abajo ni lo ves, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pues sí, no, o sea, y domingo se traiga... Buena decisión. Ya me preocupaste, ya me preocupaste, ya me he visto volar. Porque tú vienes volando y no lo ves, es por decirte algo, si un día traigo 50 toneladas de carga o 20, pues no las veo. Sí sé que traigo carga. Esto es carga. O sea, pero no se te ponen más duros los controles. No, 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 para nada, no. No, si lo traes por abajo no puedes aterrizar, ¿no? No, 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 sí, sí. No, pero qué imagen tan espectacular. A mí me tocó aterrizar en Nueva York un día así y que del otro lado... Yo no voy a participar en esta plática. ¿Por qué? No me apetece. ¿Ah, no te gustan los aviones? No me apetece. ¿No te apetece? Pues si no vamos a desayunar. No me apetece. No me apetece. Bella imagen. Por favor. Miren, yo les quiero contar algo, un video. Yo en esta no voy a participar. Me parece... ¡No, no grabamos equipo! ¡Ah, pero no hay idea! No me apetece. Estoy tu pieñas todavía. Ajá, todavía cuento. Mira, pues yo les quiero contar un video muy, muy tierno. Un tierno animalito que se ganó el corazón de los usuarios en redes sociales. Es la sensación de confort de esta lechuza cuando le están haciendo piojito que gira su cabeza 180 grados. Algo parecido a la escena de la película El Exorcista, ¿no? Sí. Todo el mundo dice que muy tierno, muy tierno. Y a mí me dio un miedo cuando lo vi. Y se viralizó este video en redes sociales. Está padre. Mira cómo voy a... El efecto del piojito. Sofi, y del piojito de la lechuza al piojito que a veces pasa en el metro de muchas ciudades. Seguramente a usted se le va a hacer conocida la historia de meterse los apretujones. Esto es en Japón. Vean nada más cómo los policías tienen primero que jalar la puerta para que este hombre pueda entrar. El portafolio, de hecho, ahí lo tiene atorado. Me parece impresionante. Aquí en México sucede, sin embargo, no son los policías los que te empujan. Aquí te jaloneas, te jalas del cabello, te roban la cartera, te hacen una que otra nalgada por ahí. Y bueno, más adelante ahí están los tres empujando a otras personas. Vean, eso está sorprendente. Ahí hacen esfuerzo, están haciendo casi lagartijas. Tremendo esfuerzo físico. No se están subiendo al metro, lo están rellenando. Yo que soy claustropóbica. Me muero ahí. Me muero en China. Es como meterte a una paleta, ¿no? Cuando estás... En el metro de China, el de Shanghái, los vagones son larguísimos, te lo juro. Es impresionante el tamaño de las estaciones y los vagones son... Pues no sé, creo que no se acomodan bien. Es impresionante. Oigan, y para esos que andan buscando un reto para este año nuevo, aquí les tengo una propuesta. Este video muestra la gran habilidad que tiene este joven para hacer toda clase de... Bueno, es el hombre liga. Bueno, sí, eso sí. Hay que aclarar que si asumes el reto, primero tienes que trabajar bastante en tu elasticidad. Bueno, este cuate es... No, pero de hecho es una enfermedad, ¿no? Las personas que tienen como esa capacidad de estirarse, es una enfermedad. Pero se puede ir rodando su trabajo. No me digas... Oye, sí, que no lo voy a distrapar. Se está buscando... No, bueno. ¿Tendrá que pagar parquímetro? Es la pregunta. Gracias, Sandra. Gracias, Gerardo. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, reportero, todo terreno y toda cazuela. Toda cazuela. Gracias, Jimena. Gracias, Sofi. Un placer aquí. Aguas con las aguas. Gracias, Enrique. Gracias, Marlene. Se acabó para ustedes este suplicio. Ya salió el sol. Juntos somos libres de construir un nuevo México. Que tenga un extraordinario fin de semana. Abrazo a la familia. Descanse. Gracias.